Amigos, hoy vamos a hacer el árbol de la primavera. Los materiales son muy parecidos a los del árbol del invierno. Necesitamos una hoja de papel de construcción de color azul, papel café donde ustedes van a trazar la manita y la van a recortar igual que como hicimos en el otro árbol. Necesitamos pegamento líquido, pegamento en barra, papel de construcción verde y pueden también utilizar rosa o moradito. Esa es para una de las opciones. Para otra opción pueden utilizar el papel de china si es que lo tienen en su casa o tissue paper y van a cortar unos cuadritos como de 3 centímetros por 3 centímetros. Pero es opcional. Entonces vamos a hacer nuestro árbol. Acuérdense de escribir su título, primavera. Pegamos la manita aquí, la que ya habíamos recortado y luego vamos a empezar a decorar nuestro árbol. Voy a empezar a poner las hojas. Si se deciden por esta opción del papel de construcción, entonces hagan círculos y óvalos para que se vean un poquito diferentes. Y así es como vamos a hacer las flores. Si se deciden por el papel de china, entonces van a tomar un cuadrito, lo van a poner aquí en su mano izquierda y con su dedo índice lo van a aplastar aquí en medio y luego arrugan su manita así para que se arruga el papel. Mira cómo queda, como un conito. Entonces lo van a tomar de la orilla y lo ponen, lo sumergen un poquito en el pegamento líquido y luego vienen aquí a su árbol y lo pegan así. Y ahí se va a quedar. Y así es como vamos a decorar todo nuestro árbol. Y más o menos así nos debe de quedar nuestro árbol. Pueden usar las dos opciones o pueden usar solamente una, la que más les guste. O depende de los materiales que tengan en su casa.